¡Muy buenas a todos familia y bienvenidos un día más aquí con Capsito al canal! Con nuestro modo carrera jugador, con nuestro postmuth, aquí estamos un día más chicos dándole candela a la Ligue 1, a la tercera emisión inglesa si no recuerdo mal y bueno ahí veis que vamos novenos, jugamos contra un rival que está por abajo nuestro en la liga veremos a ver cómo nos va, desde luego pues es importante victoria, es importante sacar 3 puntos como también es importante meter gol, ya sabéis que el objetivo es tener más de 6 y pico de media para estos 4 partidos que se venían, para este mes básicamente meter un gol y mantener efectividad de cara a portería rondando el 17-20% o sea que no son objetivos muy complicados, suele ser difícil para nosotros lograr asistencia así que esta vez no tenemos asistencia, a ver si conseguimos cumplir los objetivos del mes y podemos meterle un entrenamiento a Capsito que traeríamos en el siguiente episodio, ¿vale? o en el siguiente del siguiente, no lo sé, pero bueno este partido es del 27 de enero, fue el último fin de semana pasado así que vamos a ver cómo nos va en este encuentro donde pues repetimos 11 inicial con Pitman ahí delantero, veremos a ver si nos va a dar el día o no este Pitman yo espero que no, que vaya fino y que por una vez en su vida pues juegue un gran partido, ¿no? vamos a por ellos y a darles caña, chavales venga va, que no se diga Rose ay Dios mío, pero ya la estamos liando con los pases, de verdad, o sea, ¿por qué, tío? ¿por qué hacéis esas cosas, tío? Yo no entiendo, ¿eh? De verdad eso ya os lo digo, ¿eh? No lo entiendo por más que lo quiero comprender, no lo comprendo venga, vamos ahí mírame, mírame, Rose, mírame Rose, por Dios, ¿pero qué has hecho, Dios mío? pero es que era innecesario ese pase, pero sin sentido, ¿eh? De verdad, os lo digo, ¿eh? madre mía venga, vamos ahí venga, va, vene venga, Holmes, confiamos en ti Pitman, ¿me tienes aquí atrás? ¿qué ha pasado fuera de juego, tío? De verdad, o sea, es que es increíble, ¿eh? madre de Dios uno lesionado en este equipo rival venga, la sacamos ay Dios mío pero Watmut, hijo, de verdad, controla el balón con las bullas vale, bien, bien visto esta es, esta es, chavales, esta es estoy totalmente solo ahí me meto, vamos ay, qué mal ojo, la robo no, 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 hazlo fácil, va, va se me ha ido, se me ha ido las manos, chicos va, concentración máxima bueno, voy a aprovechar este partido también a partir de ahora me gustaría, pues, aprovechar y hacer dinámica en estos partidos de capsito para también hablar un poquito de fútbol de actualidad deportiva en lo que a fútbol se refiere y me gustaría empezar un poco hablando sobre el reciente fichaje de José Antonio Reyes eh, paisano de, de, del rival del Betis directo del Sevilla eh, que ha fichado por el Córdoba, chicos hay gente que ya, pues, está eh, generando polémica alrededor de su fichaje mucha gente dice que llega al Córdoba pues, además de para cobrar eh, pues, para continuar de fiesta ya sabemos realmente lo que rodea a este jugador a Reyes que ha sido todo muy polémico en lo que a, pues, a fiesta y, pues, juerga se refiere pero, oye, tampoco hay que, pues, coger y meter ya un, eh, a Reyes en, en un saco de, pues, de que la va a liar de que va, básicamente, pues, a pasar el rato y ya está yo creo que el Córdoba, eh, le puede venir bien este fichaje desde mi punto de vista si, si José Antonio Reyes viene, viene a jugar a la fútbol al Córdoba, ¿no? si va, pues, a pasar el rato evidentemente no pero, bueno, eso no lo sabremos hasta que no pasen las jornadas, ¿no? veremos a ver, pues, de qué está hecho eh, sus últimas declaraciones sí que es cierto que mucha motivación no, no, no ofrece o mucha confianza no genera porque, porque ha dicho que no está directamente ni para acabar eh, ni para jugar un partido al completo pero veremos a ver mira, me pisman por tu madre esa es pégale, capsito, pégale ¡ay, Dios mío! y otro tema importante que me gustaría tratar con vosotros, chicos en el día de hoy es el aspecto Coutinho, ¿no? eh, ya hablamos un poco como el, eh, Dembélé no ha terminado de cuajar en el Betis por tema de lesiones es un jugador que tiene mucho mucho potencial de futuro yo creo que es un jugador con mucha calidad y que, pues, si lo miman y lo trabajan bien en el en Can Barça puede irles bien pero, ¿qué tal Coutinho, no? Coutinho que no ha tenido una aparición estelar por así decirlo me recuerda a Arda Turán cuando llegó también al Barça eh, una entrada complicada es un jugador que se ha pagado bastante por él eh, se esperan grandes cosas de Coutinho, del brasileño pero hay que tener, yo creo que paciencia con él, ¿no? tiene que adaptarse y demás es un, es una liga complicada es un momento complicado también, como digo porque es un fichaje que se ha hecho derogar y que, pues, eh yo creo que se esperan grandes cosas de él pero hay que, como digo hay que tener paciencia, ¿no? para mí el Liverpool lo ha hecho muy bien y es una liga, como digo diferente en la que yo creo que si se consigue adaptar puede ofrecer mucho a la liga tanto como, por ejemplo eh, lo que se espera de Dembélé pero venga, va, chavales que la tenemos, Evans cólgala por tu madre métela esa es de cabeza ay, que la saca Sadler venga, chicos que estamos ahí, eh de verdad ya, ya tuvimos empate si no recuerdo mal en el anterior episodio hay que ganar, eh vamos, Pilman esta es ojo le pegamos ay, de verdad, Capsito pero que tiro es ese, tío pero que tiro es ese, Capsito por favor madre mía que lamentable, eh de verdad pero míratelo, eh madre de Dios mira a ver si tienes la bota desatada o algo, loco madre mía madre mía, eh bueno, chicos vamos al descanso un partido difícil hasta ahora un partido en el que, pues estamos sufriendo ahí para, para meter gol y para llegar a la portería del Siubri Town pero bueno vamos a ver en el segundo tiempo a ver qué tal, ¿no? y continuamos hablando un poquito de fútbol hacemos un poquito de repaso sobre, eh pues los últimos días de mercado que están bastante calientes y bueno hablamos un poquito de una noticia que, pues repercute directamente a uno de los moderadores del canal al señor Ibai hablamos de, pues el transfer de la POR al City y pues tras ese movimiento de Índigo Martínez al conjunto del Athletic ¿no? procedente de su rival más cercano de la Real ¿no? un jugador digo polémico el fichaje porque dijo en declaraciones anteriores y pasadas cuando él era más joven que en la vida iba a irse al eterno rival ¡ay, ojito! espérate ¡capsuito! ¡ay, Dios mío! bueno, no está mal no está mal nos hemos desmarcado mal tiro pero estamos llegando que es lo importante aunque ojito con esa efectividad de cara a portería que hay que tener cuidado porque la estamos bajando el porcentaje ¿no? pero venga, vamos ahí como digo un fichaje polémico por la por la hemeroteca ¿no? por lo que comentó en un pasado Índigo Martínez pero pero bueno yo confío en que al final pues de todo se aprende es un jugador que ya ha madurado con la edad y que a pesar de todo evidentemente va a cubrir una baja bastante dura en la defensa por parte del Athletic pero madre mía de verdad estoy fatal oye yo creo que la por está mejor que la actual Índigo Martínez pero oye es una apuesta de futuro bastante importante que pone sobre la mesa el Athletic y que yo creo que le puede venir muy bien y que actualmente dado el mercado que dispone el equipo vasco tampoco es que tenga mucho donde elegir y yo creo que dentro de lo que había de lo que podía fichar yo creo que ha fichado lo mejor de cara a la defensa ¿no? así que bueno es un fichaje como digo polémico ya se dieron casos con anterioridad de fichajes así o sea que no es el primero ni va a ser el último realmente como digo todo ello también teniendo en cuenta pues la viabilidad en cuanto a fichajes por parte del Athletic ojito el pase buenísimo de Pidman ahí no voy a llegar espérate Capsito ay vamos Pidman pónmela pónmela esta vez ay un poquito larga tío ese pase pero venga va que estamos ahí venga Tomás de intensidad ahí arriba es que el Pidman de verdad vaya socio que nos hemos buscado esta temporada mírame Wattmut esa es tocamos ahí al centro que bueno no va a llegar no va a llegar el pase mal pasa 6,5 de media estamos dando toda la pena en el día de hoy vamos Bennett concentración pónmela Pidman que buena esa es nos metemos ay dios mío pero siempre al centro esos tiros tío pero venga va bien 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 hemos hecho un regate nos ha subido la aceleración vamos Evans ay dios mío vaya centro malo de verdad o sea no nos podemos ir a este partido sin meter gol no nos podemos ir a este partido sin hacer el gol tío venga minuto 73 dadle brío chavales ahí presionad fuerte pero que equipo es este por dios venga hombre dios mío llevamos varios partidos ahí con sequía arriba hay que ganar ya hay que meter un gol vamos Pidman vamos Pidman devuélmela esa es me meto vamos Capsito esa es Henderson madre mía el portero lo para todo tío esta vez buen tiro sale Rose madre mía cómo está el partido venga yo me quito de en medio a ver si pillo el rechace ojito madre mía ponmela aquí compañero O'Kiffy esa es devolvemos venga va que no se diga que va a llegar el gol vamos Wadmut Burgis cuelgala esa es ay dios mío pero de verdad eso si un pase loco pero si has pasado el portero directamente madre mía estamos empanados pero venga va que anden de 10 minutos venga chavales últimos minutos del partido vamos a quitársela chicos venga esa presión ahí fuerte venga va 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 presión ahí hay que robar eh hay que robar con todo hay que robar vamos esa es Holmes vamos arriba misma banda mira me desbarco que bueno O'Kiffy no hay forma de juego vamos ahí mete cuerpo capsito es que ese hombre eh eh no no me he caído yo creo eh es que ese hombre nos sacaba 20 kilos de peso loco increíble parecía un boxeador loco venga va estamos ahí de peso pesado venga va 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 dos minutos robadla 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 por dios no 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 menos mal que la verdad que ellos ahí dan bastante sida también como nosotros arriba en delantero la verdad todo hay que decirlo pero venga va arriba Maqui que puede ser la última del partido Maqui esa es O'Kiffy combinamos rápido arriba Pidman espérate que me desmarco ay de verdad Pidman un segundo más y me pasas por el centro tío de verdad este Pidman es desquiciante eh ay de verdad chicos final del partido empate tablas en el marcador otro partido que se nos va lamentable ah lamentable la verdad que la media 7 con 1 la hemos medio salvado al final pero hay que tener más efectividad de cara a portería chicos hay que mejorar eso pero bueno habrá que trabajar en ello de cara a próximos episodios vamos a ver como se quedan las clasificaciones después de pues los últimos partidos jugados eh al menos creo que no estamos todavía tan mal pero pero hay que mejorar chicos que llevamos unos últimos partidos bastante malos eh noveno seguimos ahí eh aunque ha habido algún que otro partido que nos ha jugado todavía el Plymouth que si gana nos haría bajar a la décima posición en fin chavales está la cosa complicada yo por hoy me despido volveremos con el siguiente episodio no sé cuándo vamos a avanzar y ahora lo vemos de hecho porque además está ahí para zanjarse el pues el mercado de fichajes eh vamos a ver en temporada calendario el siguiente partido si no recuerdo mal sería el fin de semana ¿no? el siguiente partido sería el día 3 contra el Doncaster sin más like y favoritos apoyad mucho la serie comentadme que os parece y hasta el siguiente vídeo chicos ¡Adiós!